... Hoy, Viernes Santo, la ciudad está desierta. Estamos en la calle San Juan, a la altura del 2.900. Pero el primer comando del cuerpo de ejército realiza el operativo rastrillo. ¿Cómo? Un poco más adelante. ¿Por qué? No, adelante. Nos tenemos que retirar a 50 metros de donde se efectúa el operativo. Se controlan más o menos en el día unas 100 unidades. Como podrá apreciarse, el control de cada automotor es minucioso. Se piden documentos, se cachea de armas y así sigue el procedimiento en San Juan y de Anfunes.